Enfocados en lo que será el nuevo reto, entrenó la Selección Colombia Masculina Sub-20 en el Estadio LKZ de Polonia. Más allá de eso, todos estamos motivados por lo que venimos haciendo, por lo que conseguimos el pase a cuartos, pero nada, trabajando, pensando en que todavía no hemos logrado nada, que apenas esto está empezando, y nada, trabajando para eso, para lo que se viene, y con la ayuda de Dios, invierno es hacer un gran partido. Bajo las órdenes de Arturo Reyes, el equipo realizó trabajos pensando en lo que será su juego este viernes, a partir de las 8 y 30 de la mañana frente a Ucrania, por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. La concentración va a ser muy importante, porque como la hemos venido teniendo durante el Mundial, debe estar concentrado siempre a lo que pueda pasar, y yo creo que eso va a ser muy importante en el partido. Antes del entrenamiento, el asistente técnico habló sobre el rival Ucrania. Bueno, en realidad, después de una fase bien disputada, consideramos que tenemos herramientas suficientes para seguir avanzando, y bueno, con el favor de Dios, hacernos fuertes nuestras debilidades. Partido a partido, pues, hemos estado tratando de recuperarlos físicamente, dándoles un buen descanso, y cognitivamente haciendo otras actividades ajenas al fútbol. Colombia no tendría variantes en la nómina que utilizaría para cuartos de final frente al equipo ucraniano.